Señor embajador de Llobeña, señora vicepresidenta de la Universidad de Cerrito, señor jefe de comisaría, pero si lo estaba viendo ahora en el gobierno, autoridades e integrantes de la Asociación S. Llobena, de nuestra comunidad, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Con gran alegría nos encontramos en este espacio verde, símbolo de la comunidad de Llobena, para celebrar los primeros 20 años de la Sociedad de Llobena Trilab entre Ríos. Como sabemos, los contextos históricos pasados obligaron a las familias completas a iniciar un viaje a nuestra tierra, sin saber con qué se encontrarían. Así, italianos, eslovenos, alemanes, españoles y árabes, llegaron a Coruña Cerrito para trabajar la tierra y comenzar una nueva vida. Recorriendo Cerrito, podemos observar muchos rastros arquitectónicos, culturales, gastronómicos, de aquellos pobladores inmigrantes y que hoy ponemos en valor destacando a la colectividad Llobena. Desde 1880, las familias Llobenas han puesto su esfuerzo en el crecimiento de la suerte, en la preservación de sus raíces y en la enseñanza de sus costumbres e idiomas. A las nuevas generaciones. Con su independencia en 1991, esta nación milenaria se dio paso como república y logró posicionarse con fuerza en el mundo. Fue el esfuerzo de aquellos inmigrantes que arribaron con la esperanza de un futuro mejor a este territorio hace más de 130 años y las huellas que en sus descendientes dejaron como enseñanza lo que hoy nos presenta frente a una ciudad pujante y ordenada. Mirar el pasado nos permite pensar, proyectar e imaginar el futuro, acompañando nuevos caminos de conocimiento a nuestros jóvenes, soñando con horizontes posibles, uniendo esfuerzo y herramientas que nos posibiliten el mejor desarrollo en cada nación. La visita, su visita, señor embajador, permite reforzar nuestros lazos y nos alienta a continuar con el hermanamiento de las comunidades, poniendo en valor la historia de quienes con gran esfuerzo labraron con sus manos esta tierra. En este día especial para la colectividad eslovena, queremos agradecer por su permanente labor en el rescate cultural, en el enriquecimiento de nuestra historia, con sus permanentes aportes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Convertimos la palabra del intendente de nuestra localidad, José Benito Palacio, y aprovechamos la visita del señor embajador de Eslovenia, Alan Brian Bergat, que haga uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.